La Finjus dijo ayer que la Ley de Presupuesto General del Estado debe ajustarse a los mandatos normativos de determinadas instituciones para fortalecer el Estado Social y Democrático de Derecho. Por otro lado, el señor Servio Tulio Castaños Guzmán, director ejecutivo de la Finjus, consideró preocupante que en el proyecto las partidas cocinadas para ciertos órganos e instituciones registran montos inferiores a los que le corresponden de acuerdo con las leyes especiales vigentes. Señaló que el artículo 42 autoriza al Poder Ejecutivo de manera excepcional a apropiar un monto inferior a lo establecido por ley a entidades vitales para uno que la institucionalidad democrática como el Poder Judicial, la Procuraduría General de la República y la Cámara de Cuentas, entre otras. Ha dicho el señor Servio Tulio Castaños Guzmán, director ejecutivo de la Finjus, esta institución que siempre está ahí, atenta a este tipo de casos. Ahí está. Ahora, ¿qué dice el señor vicepresidente o ex vicepresidente, ex vicepresidente de la República? En dos ocasiones, el señor Rafael Alburquerque, un experto en estos temas laborales. El ex presidente de la República y ex secretario de Trabajo, el doctor Rafael Alburquerque, advirtió que sería inconstitucional que el salario 13 o doble sueldo, como se le llama, sea cargado con impuestos. Atención, gobierno, el señor Rafael Alburquerque expresó también que existen razones humanitarias debido a que se trata de un derecho fundamental de la clase laboral y en el aspecto legal, porque el artículo 222 del Código de Trabajo lo exonera de gravámenes. El artículo 222 de la ley 1692 del Código de Trabajo dispone. El salario de Navidad no es susceptible de gravamen. En embargo, cesión o venta ni estará sujeto al pago del impuesto sobre la renta. El jurista sostuvo que gravar el salario de Navidad en el presupuesto del año 2021 con el impuesto sobre la renta sería afectar el Código de Trabajo aprobado por consenso entre empresarios, trabajadores y el gobierno. Se estaría afectando un derecho fundamental como es el salario, un derecho a la vida, a poder vivir más en este tiempo de la pandemia del coronavirus. Es la última modificación en que podría pensarse. Oigan esto, si es tan serio, quitarle dinero a esos dominicanos que están trabajando con ese sueldito de Navidad que todos estamos esperando siempre, ese doble, y que encima de eso también quieran quitarnos algo. Señores, vamos a sopesar esto. Creo que ahí se le fue un poquito, se le fue un poquito la mano a esos asesores económicos del gobierno Luis Abinadera, del gobierno del presidente Luis Abinadera. Se le fue un poquito el deseo, caramba, es verdad, este gobierno está quebrado, aquí no hay un peso por ningún lugar, es cierto, pero caray, quitarle estos chalitos a los pobres que están esperando ese doble ahí en Navidad, eso tampoco es justo, eso tampoco es justo. Pero creo que el presidente Luis Abinadera no permitirá esto y hará sus modificaciones a este proyecto de ley. También he escuchado por allí que le quitarían algo del presupuesto de los pocos que reciben los ayuntamientos también. Bueno, no sé, no sé quién fue el genio de este presupuesto, de preparar este presupuesto y estas cosas, pero ahí está un señor de Hacienda, el ministro de la Presidencia, qué sé yo, está el señor Sarah Hutton. Pero en campaña el PRD me habló de eso, de que este país no resistía más impuestos. Y entonces, pero todavía eso no es ley, todavía eso no es real, hay tiempo y de sobra para rectificar. Lo rectifican, proponen, hay cambios, así mismo estaremos aquí aplaudiendo esos cambios, de esos errores que no debieron ocurrir para llevárselo a todos ustedes. Esa es la idea.